Infórmate aquí con Dexter Santiago. Amelia Vega, que recientemente se convirtió en madre de un segundo bebé, Alia Orford Vega, decidió postear la primera foto junto a la recién nacida y su esposo, Alorford. Más que agradecidos contigo mi señor, por enviar otra gran bendición a nuestra familia, escribió la esposa de Alorford, jugador de NBA. Amelia confirmó que su hija nació el pasado 27 de noviembre. El 27 de noviembre a nuestras vidas una princesa alegrar nuestros días. Tu hermanito, tu papi y yo te esperábamos con muchas ansias. Bienvenida al mundo hija mía, escribió a Ex Miss Universo. Hay que recordar que la Miss Universo 2003 y cantante Amelia Vega se casó en secreto con el jugador estrella de la NBA en Santo Domingo en el año 2011. La boda se llevó a cabo en la residencia del famoso compositor y cantante dominicano Juan Luis Guerra y su esposa Nora Vega, tíos de Amelia, fue el escenario para el inesperado acontecimiento. La pareja tuvo su primer hijo Ian Orford Vegas en febrero del año pasado y ahora anunciaron la llegada de su segunda hija, Alia Orford Vega. Amelia, ha decidido dedicarse de lleno a esta etapa, en la que se siente feliz, al ver crecer sus hijos. Por el momento ha puesto en pausa sus deseos de cantar y su proyección profesional. No olvides suscribirte al canal, dale me gusta y compártelo.